También la jornada del martes albergó cuatro encuentros por la categoría del bajo hándicap, donde Santa Quiteria, San Leonardo, Águilas y El Milagro resultaron victoriosos al obtener centro triunfos ante ESO, Santa Cruz, Altaris y Estancia Lamas. Tras estos resultados, también quedó conformado el cuadro de semifinales de esta categoría, que serán el jueves. La final se celebrará este fin de semana el viernes 26 y sábado 27 de agosto.